Neuquén, de la región del sur, de ANSES, recuerden que ANSES va a estar aquí en nuestra localidad el día jueves 21, atenderá consultas y trámites en general no previsionales. Nos preguntan a nosotros qué son los no previsionales y bueno, estuvimos mandando a la gente que vaya, que consulte en desarrollo social, pero quién mejor que ella para comentarnos, porque bueno, hay mucha gente que tiene duda de cómo puede hacer ahora que vienen y sabemos que no van a poder comenzar con esto de las jubilaciones anticipadas de los hombres y de las mujeres. María, buenos días, Urma Cayuleo te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, se escucha un poco abajo. Ahí lo vamos a ir acomodando. María, ¿qué significa esto de atender solo consultas y trámites en general no previsionales? No, no, nosotros vamos a atender como hacemos todas las veces que viajamos, hacemos los trámites que hacen a lo que nosotros llamamos integral, que es activos, asignaciones familiares, desempleo, CODEM, obra social, y va a ir también una trabajadora que se dedica a hacer asesoramiento en previsional. El comunicado que teníamos nosotros decía eso y mucho nos preguntaba qué son los previsionales, nosotros lo entendemos, lo hemos charlado acá en persona, yo te he preguntado al aire y siempre lo recordamos, ¿qué son los trámites previsionales para que la gente lo vuelva a entender? Los trámites previsionales son todos aquellos que hacen con jubilaciones, pensiones derivadas por el hecho del fallecimiento del cónyuge, del conviviente o padre, en caso de chicos menores de edad, fundamentalmente eso, y asesoramiento sobre todas las particularidades de estas prestaciones, por ejemplo, la prestación por reconocimiento de tareas de cuidado, la prestación anticipada, y todo lo que tiene que ver con el paso a pasividad, es decir, o lo que deriva del hecho del fallecimiento de un titular. Claro, porque esto yo creo que viene a colación el hecho de consultarnos, porque ya estuvimos comentando las noticias de que los hombres se pueden jubilar antes de la fecha, teniendo entre 60 y 64 años, y las mujeres de 55 a 59 años, y decir que no se van a realizar trámites provisionales, quiere decir que quien haya juntado toda la documentación, al decir no provisional, la gente entiende que no puede comenzar con su trámite ahora cuando ustedes vengan el jueves. No, previsionales asesoramiento vamos a hacer, lo que probablemente, no sé, hayan atendido a la situación de, no vamos a dar inicio de prestación anticipada, porque para ello se necesita turno en nuestras oficinas, y para la prestación anticipada se requieren 30 años de aportes efectivos. Anticipamos la edad, pero tiene que cumplir con el requisito de los 30 años de aportes, 30 años trabajados de manera aportante, regular. Eso es para que la gente lo entienda, porque por ahí uno lee la información, les recalca esos datos que son de interés, y por ahí no lo tienen muy en cuenta cuando uno les dice, lean bien, consulten bien, vayan y pregunten, generalmente... Eso tiene que quedar, son tres requisitos para la prestación anticipada, tener entre 55 y 59 años, como dijiste, las mujeres, el 64 de los varones, tener 30 años de aportes efectivos, y estar en situación de desempleo al 30 de junio de este año. Es decir, que si es alguien que siguió aportando como monotributista, siguió en relación de dependencia, una trabajadora doméstica, con aportes posteriores a junio, no podría acceder. Para que les quede claro, sí o sí, 30 años de aporte, los límites de edad que ya se les pusieron, y ellos van a cobrar nada más que el 80% de lo que sería el haber. Cobran el 80% del haber hasta que cumplan la edad que exigen nuestras leyes, 60 y 65 años. A partir de ese momento, automáticamente se transforma en una jubilación, completando el 100% del haber, sin que tengan que hacer más trámites. Entonces, para que lo tomen en cuenta, y bueno, aquellos que quieren ir y consultar, lo pueden hacer, pero no iniciar un trámite, porque necesitan un turno. Bien. ¿Qué otros trámites van a poder, qué trámite en general se puede realizar ahora? Ustedes ya vienen con turnos dados de trámites ya iniciados. Exactamente. Los turnos los otorga el municipio. También, si a nosotros nos consultan bien correo electrónico, ve otra gente que trabaja en el territorio, en la localidad, nosotros desde acá también gestionamos la incorporación de turnos. Y, a su vez, podemos evacuar consultas de trámites ya iniciados. También aconsejo, por consultas, por trámites ya iniciados, que nos escriban a nuestro correo, que en 24 horas más o menos estamos contestando, que es udaineuquen.gob.ar. Otra cuestión que quería, aprovecho, discúlpame. No, si te escuchamos. Resaltar es que este mes, no junto con el cobro de las asignaciones familiares, sino va a ser más cercano a fin de octubre, todos los trabajadores en relación de dependencia y los monotributistas hasta la categoría 10, perdón, hasta la categoría D, van a haber duplicado el monto de lo que perciben por asignaciones familiares, por salario familiar. O sea, va a haber un complemento, dependiendo el nivel de ingresos del grupo familiar, de hasta 5.063 pesos más. Hoy, la asignación por hijo es de 5.063, a partir de este mes va a ser de exactamente el doble, 10.100 y pico de pesos. Esto es para los que son monotributistas hasta la categoría D. Monotributistas hasta la categoría D y para trabajadores en relación de dependencia que cobren el grupo familiar. Tenga ingresos hasta 115.000 pesos. Para que les quede claro, por ahí, un monotributista generalmente por ahí no entiende mucho cómo ellos pueden desglosar el hecho de decir, bueno, sí me está diciendo, pero ¿cómo es que lo cobro? Los monotributistas, como los trabajadores en relación de dependencia, tienen una cuenta específica de ANSES en donde se cobran las asignaciones familiares. Este mes, sin hacer ningún trámite, lo que se va a hacer es volver a pagar lo que ya cobraron y a partir del mes que viene van a tener un ingreso superior con este complemento. Es decir, en vez de 5.000 pesos por cada uno de sus hijos, van a cobrar 10.000 pesos. En esa cuenta que ya tienen abierta. Bien. Bien. Para que por ahí nos esté escuchando algún monotributista y diga, va, yo voy y cobro lo que me depositan, pero no, no, por ahí no está desglosado como en un recibo de sueldo, viste que ahí te dice. No, pero lo que aparecen en esa cuenta es asignaciones familiares que pagan 6. Si ven, un monto extra es este complemento que se está lanzando justamente para reforzar el poder adquisitivo de los trabajadores registrados después de estos años difíciles que estuvimos atravesando. María, otra consulta que te hago ahora que ya se están, estábamos leyendo recién que vienen todas las inscripciones para el año que viene y me hace pensar el hecho de cómo se cargan ahora los certificados de escolaridad. Recuerdo que antes, bueno, los padres íbamos, los pedíamos en el establecimiento y los dejábamos en desarrollo social para aquellos que cobran la Asignación Universal por Hijo o se los entregaban a los padres para que los presentaran en su trabajo. Hoy se hace una tipo de declaración jurada en ANSES. Aquel que no puede, y también te pide por ahí que vos ingreses el formulario en copia en JPG. Los que no lo pueden hacer, ¿cómo hacen? Mira, este año para el cobro de la Asignación Universal se reemplazó los certificados de salud y educación por una declaración jurada directamente ingresando con clave de seguridad social a nuestra página, cliquea sobre qué hijos requieren hacer la declaración jurada y es un trámite casi automático. Los certificados de escolaridad, nosotros tenemos convenio con la provincia, se encuentran digitalizados. Cualquier papá, mamá o tutor de algún niño o niña puede ingresar a la página del Consejo de Educación y bajar la constancia de alumno. La bajan y la suben a la página y si no, cuando nos ven, hacemos ese trámite nosotros, chequeamos y directamente no hay que presentar otra documentación. Atinente a educación y las respectivas constancias de salud. Ok, entonces para qué... Pero eso va a ser a partir del año que viene. Bien. Este año nos manejamos con la declaración jurada. Lo único que tienen que hacer es la declaración jurada que diga que los chicos se están yendo al colegio y que se están... Y cumplieron con los controles de salud. Exactamente. Ya el año que viene será diferente. Exactamente. No sé qué nos queda por ahí, María, otras consultas que puedan realizar que por ahí vos sabés y que yo no. Yo te consulto lo que nos mandan mensaje a nosotros, por ejemplo, y por ahí hay algunas consultas que le hacen a ustedes y que les queda la duda. Mira, como novedad estaba lo del complemento al salario familiar, que es una muy buena noticia que tenemos para dar. La prestación anticipada, cuáles son los requisitos, o sea, que si no se cumplen con estos requisitos no vamos a poder acceder a la prestación. Cualquier cosa se puede asegurar sobre el caso concreto. Después que seguimos avanzando con las jubilaciones con reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, ya tenemos las primeras jubiladas que iniciaron su trámite en agosto y bueno, después otras consultas, ahora también se anunció el incremento del PROGRESAC, que si bien no es una prestación de ANSES, sino del Ministerio de Educación, este esfuerzo sí se hace en colaboración o junto con nuestro organismo, que es un suplemento de 1.000 pesos para permitir la conectividad de los chicos que están percibiendo la beca PROGRESAR. Para los chicos que están percibiendo la beca PROGRESAR, te retomo, ellos cómo hacen también los certificados de escolaridad, ellos también los tienen que presentar para que les sigan pagando. al finalizar el periodo lectivo. Ah, cuando ellos terminan el año, presentan la constancia de alumno regular. Exactamente, hay que tener en cuenta que este año también la beca PROGRESAR, dependiendo de la época en que se anotaron, se amplió en los pagos, ahora se pagan 12 mensualidades. Ellos no tienen que hacer la carga a través de MEANCES ni nada. Hay tres becas PROGRESAR, la de Educación Obligatoria, la de Educación Superior y la de Formación Profesional. Formación Profesional y Educación Obligatoria puede hacerse tanto a través de la página PROGRESAR o en nuestras oficinas. La de Educación Superior solo a través de la página del PROGRESAR. O sea que ahí no entraría en la MEANCES sino a la página PROGRESAR y ahí ingresa la constancia. Bien. Porque viste que todo es diferente y por ahí algunos que están escuchando en este momento y tiene la beca PROGRESAR acá de Educación Superior o de Formación Profesional y dice o sea que yo a fin de año tengo que presentarlo y dónde lo presento viste la duda es siempre la misma. En septiembre se cerró la inscripción de las becas PROGRESAR excepto la de Formación Profesional que sigue abierta hasta noviembre. Perfecto entonces ¿qué más era lo que estábamos hablando de esto y de de todo lo que por ahí les preguntan cosas que como vos decís nosotros ayudamos pero no somos parte? Pero son buenos colaboradores en la comunidad con nosotros nos hacen llegar nuestras novedades nuestras noticias y a su vez nos acercan los casos que se les presentan las dudas. está bueno eso porque hay preguntas que por ahí uno hace y sabe responder y hay otras que bueno les dice vayan consulten en desarrollo social y seguramente le dirán bueno cuando vengan la gente de ANSES le consultamos y después les avisamos son preguntas que por ahí tienen hay nuevas personas que se han inscrito para la asignación universal por hijo otro como vos decías que les aumentaron esto de el hecho de aumentar la asignación familiar no es lo mismo que aumentar la asignación universal por hijo no la asignación universal por hijo que es la que se pagan por para los trabajadores no registrados o aquellos que no se encuentran activos ya se vio complementada y mejorada su prestación con la tarjeta alimentar la venían percibiendo hace poco se incrementaron los montos de la tarjeta alimentar que son de 6, 9 o 12 mil pesos y con eso ya se dio un soporte a la situación alimentaria de estas familias a las que les faltaba en el refuerzo que se logra con el suplemento al salario familiar es justamente a los trabajadores registrados en relación de dependencia y monotributistas perfecto perfecto entonces para aquellos que por ahí tienen un poco más de dudas les recordamos ustedes van a estar personal va a estar trabajando aquí en nuestra localidad del día jueves recordamos que se pueden hacer todo tipo de consultas pero no iniciar trámites porque para ellos necesitan turno el de prestación anticipada para todo lo demás asesoramos e incluso si es necesario le conseguimos el turno para ser atendidos acá en nuestra oficina pero vamos a estar asesorando sobre todo los temas María muchísimas gracias por esta comunicación y bueno como siempre gracias por tu predisposición no gracias a ustedes que tengas un excelente buenos días hasta luego ahí estábamos dialogando con María Taboada gerenta de la región de la UDAI Nauquén de ANSES con respecto a que van a venir y van a estar trabajando aquí en nuestra localidad el jueves 21 de la UDAI